Hola, mi nombre es Luz Daza y hoy con nuestro equipo de Imageworks y 5deMayoT-Share.com queremos darte la bienvenida a la temporada de 5 de mayo 2022. Nosotros estamos preparados, por eso en nuestro catálogo puedes encontrar una variedad de diseños de playeras pensados en ti y en tus clientes. También encontrarás una extraordinaria gama de artículos promocionales y de decoración que con seguridad harán que tu restaurante marque la diferencia. Este año los restaurantes cuentan con un fin de semana completo para celebrar la fiesta de 5 de mayo. Entonces, ¿por qué promocionar hasta mayo y no empezar desde ya? Empieza desde ahora a mostrar a tus clientes cuál es la mejor opción para celebrar. Llámanos o escríbenos, estamos listos para ayudarte. ¡Gracias! ¡Gracias!